Unos días antes de que iniciara la edición 190 de la Feria Nacional de San Marcos, un grupo aproximado de 80 comerciantes y artesanos se manifestaron en Palacio Municipal, pues no les querían renovar el permiso para comercializar sus productos en la calle Carranza, tal y como lo venían haciendo desde hace más de ocho años. Tras unas horas de negociación se llegó a un acuerdo y ahora, a días de haber iniciado la feria, son los propios comerciantes quienes nos manifestaron que de los 80, solo 30 lograron quedarse en dicha calle y el resto fue removido a Manuel M. Ponce. De 80 artesanos de aquí de Aguascalientes se hizo una selección de quienes realmente somos productores y quienes revenden. Y los que somos productores nos acomodaron aquí sobre Carranza y los que no quedaron se pusieron en M. Ponce. ¿Cerca de cuántos son los que se terminaron quedando aquí en Carranza? De 30 más o menos, 30 a 35 expositores nada más. Pese a que finalmente sí se dieron las autoridades, existe la posibilidad de que en años posteriores se limite el espacio a los artesanos, pues se tiene la intención de que el corredor sea solo cultural, por lo que los artesanos piden se reconsidere esta opción, pues este es su único ingreso, al margen de que los espacios son más chicos y las ventas menores que en años anteriores. Pues yo creo que deberían de ser un poquito conscientes, la verdad, porque pues somos de aquí de Aguascalientes y es cultura, generamos cultura, entonces pues deberían de ser un poquito más conscientes y seguir dejándonos chambear es lo que queremos nada más, trabajar. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos para Informativo, Adrián Martínez.